Hola Tauro, te traigo tu tarot de esta semana con un mensaje del universo y los ángeles del amor para vos. Tauro, te traigo acá tu carta del universo para vos. Espacio personal. Respeto mi espacio personal, cuido mi energía vital con amor, establezco límites saludables ante lo que me daña o me perturba, que venga de mí o del exterior. Vamos con la carta de los ángeles del amor para vos, Tauro. Amor verdadero. Tauro, aquí está el amor de su vida, Tauro. Si estabas preguntando por una persona especial o tenías dudas, o bueno, querías hacer una confirmación del universo. Acá la tenés, amor verdadero, Tauro, para vos. Sacamos tres cartitas. Coláculo de las magas. Para tu persona especial. Dos de espadas. La torre. Siete de copas. Bueno, si estás preguntando por una persona a la cual te peleaste hace poco, estás en contacto cero, o bueno, estás atravesando una situación de ruptura, déjame decirte que esta persona está como entre dos opciones, o entre la espada y la pared, o entre la situación que están atravesando, que lo tiene, la tiene ida, ido, se ve acá claramente que sentimentalmente hablando, sigue haciéndose ilusiones en que las cosas se den entre ustedes, pero claramente acá habla mucho sobre lo que se construyó en esa base, así quedó, es estabilizado, ¿sí? Habla mucho sobre dejar pasar un tiempo, dejar que las aguas se calmen para vos, Tauro, y que si tenías algún pensamiento, quizás que te llevaba a tener muchos celos, o una situación de codependencia, que es momento de derribar eso, y seguir adelante con esta relación o con otra, pero ya en base sólido de confianza, acá te está igual reconfirmando lo que estabas pensando.